¡Hola, hola! Bienvenidos al mundo de Suama. ¡Buenos días, buenas tardes o buenas noches! Dependiendo de dónde estéis. ¿Cómo va esta comunidad? Seguro que de maravilla. Os voy a enseñar. Suscríbete, comparte, dale al like, deja tus comentarios, compárteme tu experiencia y solo te pido que te unas y que hagas un reto. ¿Siete días? Bueno, es más, hazlo tres días, pero si lo haces siete, mejor que mejor. Yo este reto lo hice 60 días. De decir este decreto, y yo me lo digo mirándome a los ojos al espejo, también lo puedes escribir, también lo puedes decir mientras haces tapping, como a ti te dé la gana. El caso es que estás reprogramando tu mente subconsciente. Tengo millones y millones y millones de decretos y de oraciones científicas y encima estoy creando las mías propias, que son maravillosas. Y solo os puedo decir que sí que funcionan. Pero para que funcionen hay que aprender a ser constante. Voy a hacer un vídeo a enseñaros cómo crear buenos hábitos y dejar los malos hábitos en nuestra realidad y cómo ser constante. Porque me siento la reina de la constancia. Así que coge tu papel y tu boli. Coge tu libreta y apunta a esta maravillosa oración que transformó y sigue transformando mi realidad y la de los demás. Es una oración de Joseph Murphy. Sabéis que soy fan totalmente de la metafísica, de la oración científica, que me funciona a raudales. Que si yo os contara mi vida es pura magia las 24 horas. Y ya lo sabéis y creo que esto se ve a la vista. Así que vamos allá. Ya os digo que yo me las digo mirándome al espejo. Así. Me lo digo mirándome al espejo y me digo así. Yo soy la fuente que se expresa en mi interior y en mi exterior. Yo soy la fuente que vibra y se alinea con la abundancia. Yo soy parte de este mundo próspero y abundante. Y por ello me permito agradecer la gran riqueza de la que estoy disfrutando en abundancia. Yo soy la fuente de la riqueza que se expresa en mi interior y en mi exterior. Yo soy la fuente que vibra y se alinea con la abundancia. Yo soy parte de este mundo próspero y abundante. Y por ello me permito agradecer la gran riqueza de la que estoy disfrutando en abundancia. Gracias Dios por escucharme como vosotros queráis. Gracias universo porque ya está hecho. Gracias, gracias, gracias infinitas por ser y estar por estar ahí. Os lo digo, no os creáis nada. Nada de lo que estoy diciendo es verdad. La única verdad que existe es vuestra propia experiencia junto con el conocimiento que os estoy compartiendo. Ni más ni menos. Ponedlo en práctica. Siete días. ¿Cómo? Muy sencillo. O lo hacéis mirándoos al espejo. Yo lo digo diez veces. Diez veces por la mañana, diez veces por la noche. O después de meditar, cuando termináis la meditación, os sentáis. Porque aquí lo importante no es repetir con un loro. Aquí uno tiene que sentir lo que está diciendo. Uno tiene que conectar con eso que está diciendo para que así el subconsciente se imprima. Y un truco muy importante que os voy a empezar a dar en todos los vídeos. Yo cada vez que voy a aprender algo nuevo, es verdad que desde que tomé las microdosis de psilocimina me siento con una capacidad de percepción mucho más amplia y una capacidad de aprendizaje mucho más grande. Pero una de las cosas que hago es cuando quiero aprender algo, o por ejemplo me pongo a leer un libro elevado, o le digo a mi subconsciente, subconsciente, por favor, toma nota de esto que estoy diciendo. Toma nota. Es como mi camarera, mi camarero. Que estás siempre tomando nota, ¿no? Entonces cuando voy a decir los decretos y me los digo en el espejo o después de la meditación hago una oración científica o me hago una afirmación que necesite en ese momento para hacer alquimia con un estado, siempre digo, subconsciente, toma nota, por favor. Así que apunta. Esta oración. Ponte a hacerla por las mañanas cuando termines la meditación, aunque sea cinco, de cinco a diez veces. Mirándote al espejo sin mirarte al espejo, pero sintiendo lo que dices, incluso susurrando. No es necesario gritar. Y por la noche. Y no te creas nada y experiméntalo. Y dentro de siete días me dejas tu comentario y me dirás, ostrasuama, pues sí que han ocurrido cosas distintas en mi realidad. Parece, parece que sí que siento que soy la fuente de la abundancia. Que no hay nada externo a mí. Que os ultrasuama un montón. Que un montón de bendiciones. Que no hay nada externo a mí. 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 Gracias por ver el video.